Bienvenidos al curso introductorio de virología impartido por el Dr. Vincent Racaniello en la Universidad de Columbia, Nueva York. Para cualquier tipo de comentarios o dudas acerca de este curso, el correo electrónico, así como la dirección de Twitter del Dr. Racaniello, se muestran en la diapositiva. La producción de estas clases en su versión en español fue realizada en el Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la dirección de la Dr. Susana López Charretón. La bibliografía sugerida para este curso es el libro Principles of Virology, en donde podrán encontrar todos los tópicos abordados en esta clase. De igual forma, pueden tener acceso a información sobre el curso, así como ligas de interés creadas por el Dr. Racaniello con objetivo de generar un curso interactivo y divertido. Les sugerimos y recomendamos ampliamente visitar periódicamente el sitio This Week in Virology, en donde pueden escuchar podcasts relacionados con virología. Esta herramienta está diseñada para, además de reafirmar los conocimientos aprendidos en este curso, podamos aprender nuevos conceptos de una forma entretenida. Empecemos a hablar de virus. ¿Cuántos de ustedes han tenido una infección viral? Todos nosotros hemos sido infectados, incluso algunos de nosotros estamos infectados en este momento. Los virus se encuentran en todos lados. Siempre los estamos inhalando, siempre los estamos comiendo. Simplemente se encuentran en todos lados. Y la cantidad de virus presente es espectacular. Vamos a aprender más acerca de esto en el curso. Además de estar en todos lados, también poseemos genoma viral en nuestro material genético. Cada uno de nosotros lo tiene. Incluso hay genoma viral presente en nuestra línea germinal, las que hemos heredado de nuestros padres y que les pasaremos a nuestros hijos. Los virus infectan a todo ser viviente en el planeta. Y aunque recientemente se han descubierto gran variedad de nuevos virus presentes en organismos no descritos, como por ejemplo C. elegans, estamos seguros que si no los conocemos es porque no hemos buscado lo suficiente. Porque cada especie de organismo tiene su propio virus. Los números presentados aquí son sorprendentes. Nuestra intención es darles una idea de la cantidad de virus presentes en el planeta. Considerando simplemente a los bacteriófagos. Estos son virus que infectan bacterias. Y el mostrado aquí, que se observa como una máquina de inyección de DNA, es un tipo de bacteriófago denominado fagoté. Aproximadamente 10 a la 30 bacteriófagos se encuentran presentes en los suministros de agua mundiales. Este es un número realmente grande. Permítanme ilustrar en dos maneras la enormidad de este número. Un bacteriófago pesa alrededor de un femtogramo. Si multiplicamos este peso por 10 a la 30 obtenemos una biomasa mil veces superior a la de todos los elefantes del planeta. Esto es enorme. Como son virus que no se pueden ver, este dato te da una idea de cuántos de ellos hay. Por otro lado, en una cucharada de agua de mar hay 5 millones de partículas de virus. Así que la próxima vez que vayan a nadar, recuerden que su cuerpo se está lavando con todo tipo de virus. Pero no se preocupen, lo hemos hecho por años y todo ha resultado bien. Ahora bien, si tomamos estos 10 a la 30 bacteriófagos y se alinean cabeza con cola, esta línea de fagos será más de 200 millones de años luz. Esta es una larga distancia. Solo para ilustrarla, la galaxia que se encuentra más cerca de nosotros es la de Andrómeda y se encuentra a 2.5 millones de años luz de distancia. Nuestra línea de fagos iría mucho más allá. Estos ejemplos son para darles una idea de cuántos virus hay en el planeta. Las ballenas están infectadas con unos pequeños virus de RNA llamados calcivirus. Este virus puede causar gastroenteritis y erupciones cutáneas en ballenas. Algunas veces estos virus también nos infectan. En el curso vamos a hablar de la gastroenteritis causada por este virus. Una ballena infectada excreta 10 a la 13 partículas por día. Así que la próxima vez que vean un documental de Discovery Channel con una ballena nadando en el océano. Piensen en el número de partículas virales que está excretando y cómo éstas contribuyen a la cantidad total del virus en el mundo. Ahora bien, hoy justo en el planeta hay 10 a la 16 genomas de VIH presentes. Esto es el material genético del virus de la inmunodeficiencia humana adquirida. Este es también un número grandísimo. Aquí está un ejemplo de cuán grande es. En el mundo tenemos un poco más de 20 medicamentos antirretrovirales para el tratamiento de personas que se encuentran infectados por VIH, es decir, gente que tiene sida. En este 10 a la 16 genomas de VIH que se encuentran circulando en el mundo, ya están presentes mutaciones de resistencia a todos estos fármacos antirretrovirales. Incluso aún si seguimos descubriendo nuevos medicamentos cada año, toda la resistencia otorgada por mutaciones ya se encuentra presente. Así de grande es este número. Tenemos entonces un gran número de virus que nos rodean todo el tiempo. Sin embargo, la gran mayoría de nosotros realmente nos encontramos saludables. Esto es a causa del gran sistema inmunológico que poseemos y empleamos para deshacernos de la mayoría de las infecciones. Y solamente cuando este sistema se ha agotado es cuando presentamos problemas. Esto ocurre muy frecuentemente en casos de infección por VIH. Puede ocurrir también si son inmunosuprimidos por un trasplante de órgano o si se tiene alguna otra infección viral, como el sarampión, el cual genera una supresión del sistema inmune. Es entonces cuando una infección viral muy común, como un resfriado, puede ser letal. Es por eso que debemos de estar realmente agradecidos con nuestro sistema inmune por esta gran protección que tenemos. Porque como dijimos anteriormente, estamos continuamente bombardeados por una cantidad enorme de virus. La mayoría de nosotros nos encontramos seguramente infectados de al menos dos de estos virus del herpes mostrados en esta diapositiva. Entre los más comunes son los virus del herpes simple, el virus de la varicela, el virus de Epstein-Barr. Todos tenemos por lo menos dos de ellos o quizás más. Y una vez que fuimos infectados con este tipo de virus, lo será de por vida. No podemos deshacernos de este tipo de infecciones. Como hemos dicho antes, tenemos el genoma de varios virus integrado en nuestro material genético. En la diapositiva se muestra la variabilidad de secuencias de este tipo relacionadas con retrovirus. Una clase particular de virus que integra su material genético en el DNA celular. Estas secuencias integradas van desde virus completos, denominados retrovirus endógenos, hasta pequeñas partes de estos genomas virales. Vamos a aprender más acerca de esto en las siguientes clases. Todas estas secuencias tienen diferentes nombres, como pueden ver aquí en la diapositiva. También se puede observar un número muy interesante. Este corresponde al número de copia de cada una de estas secuencias que se encuentra integrada en nuestros genomas. Y como pueden observar, van desde unos cientos a más de miles de millones. 42% de nuestro DNA está compuesto de secuencias de retrovirus. Esto es casi la mitad de nuestro genoma. Cuando lograron secuenciar nuestro genoma, encontraron mucha similitud con secuencias de retrovirus. Estas infecciones azarosas que ocurrieron hace millones de millones de años han estado presentes mucho tiempo, y no solamente en homínidos, sino también en sus ancestros. Aun cuando ya no se produce ningún tipo de virus de estas secuencias, siguen ahí. Y es una pregunta muy interesante tratar de averiguar por qué todavía se encuentran presentes. Este es un mapa de la microbiota normal humana. Recientemente, en los Estados Unidos, se inició el proyecto microbiota, cuyo objetivo es identificar qué microorganismos habitan cada uno de los diferentes sitios del cuerpo humano. Lo que se muestra en estas gráficas circulares es la composición de microorganismos, en términos de especies bacterianas, de cada uno de estos sitios del cuerpo humano, no sólo de la piel y del intestino, sino también de sus diferentes zonas. Se observa una diferencia significativa entre cada uno de estos sitios con respecto a su composición microbiana. Además de la presencia de bacterias en nuestros intestinos, en nuestra boca y en otros lugares, cada una de esas bacterias, las cuales son increíblemente importantes para nuestro bienestar, también están infectadas con virus, denominados bacteriófagos. Así que estamos infestados de virus. Nuestra microbiota los tiene. Estamos colonizados por una gran variedad de virus en nuestro sistema respiratorio y en nuestro tracto gastrointestinal. No todos los virus nos enferman. Muchos de nosotros tenemos miedo de ellos porque son agentes de enfermedades muy graves. Pero resulta que cuanto más los estudiamos, los hemos encontrado en casos donde no causan ningún tipo de enfermedad. Y es cuando descubrimos que la gran mayoría de ellos pueden no tener un efecto nocivo en nosotros. Y aquí un ejemplo. Entre el 70 y el 90% de la población mundial está infectada con un virus pequeño de DNA llamado virus JC, que pertenece a la familia de los poliomavirus. Y podemos decir que si se tiene un sistema inmunológico saludable, esta infección no tiene consecuencias de ningún tipo. De hecho, se sabe que existen varios tipos de este virus en la población humana y de hecho se ha utilizado como marcador para realizar seguimientos de la migración de los seres humanos a través del tiempo. Esta información se observa en el mapa de la diapositiva. El mapa ilustra las migraciones humanas a partir de África, de acuerdo con las secuencias del genoma humano de varias culturas y esto demuestra cómo se movió la población desde África a Europa, Asia, Australia y América del Sur. Por otro lado, la línea punteada se refiere a la información obtenida al seguir el virus JC en la población. Como se puede observar, esta difiere ligeramente de la línea explicada anteriormente. También comienza en África y se dirige a América del Norte, pero sin llegar a América del Sur. Esto no es sólo una ilustración de lo que podemos hacer con información derivada de secuencias de poblaciones virales, sino también el hecho de que este virus es benigno. Aparentemente no nos perjudica en forma alguna tras su infección y quizás pueda ser algo positivo para nosotros. Sin embargo, aún no sabemos lo que puede ser. Hay muchos otros ejemplos de virus buenos. Uno de mis favoritos es un virus que se establece en una planta. Esta planta es una especie de hierba que crece muy bien a temperaturas superiores a los 50 grados centígrados. Este tipo de condiciones a menudo se tienen en los veranos de Yellowstone, donde estas hierbas crecen muy cerca de los geysers. La capacidad de estas plantas para sobrevivir a altas temperaturas depende de que estén colonizadas por un hongo, Curvularia protuberata, y este a su vez tiene que estar infectado por un virus. De esta forma, si eliminamos al virus del hongo y dejamos al hongo en la planta, esta última no sobrevivirá a 55 grados centígrados. De igual forma, si se separa al hongo de la planta, el hongo no puede sobrevivir sin la planta. Gracias a este tipo de coexistencia, la planta es capaz de proporcionar un hogar para el hongo y para el virus. Hay muchos ejemplos de este tipo en la naturaleza que son realmente fascinantes. Así que básicamente, los virus son increíbles y lo que pretendemos hacer en este curso es enseñarles y mostrarles por qué son increíbles y cómo vamos a hacer esto. Este curso es probablemente muy diferente de otros cursos de virología. Trataremos de enseñarles un panorama completo. No vamos a ofrecerles una lección acerca del virus de la gripe o del herpes o de la viruela, porque esa no sería una manera de darles una introducción general a la virología. Primero es necesario tener una visión global y aprender los principios básicos, que nos ayudarán a apreciar las grandes obras de la virología. Si estudiáramos virus por virus, terminaríamos aprendiendo acerca de una colección aislada de virus y enfermedades. Esto no tiene sentido alguno. Queremos unificar toda esta información de modo que seamos capaces de leer acerca de un nuevo virus en el futuro y al instante entender qué es lo que está sucediendo. Realmente queremos que entiendan a los virus. Una vez entendidos, no tendremos miedo de ellos. Queremos que aprendan los fundamentos acerca de estas moléculas mágicas que maravillan a las mentes preparadas y asustan a los ignorantes. La mayoría de la gente tiene miedo de ellos porque no los conocen. Y recibimos cualquier clase de información derivada de la prensa popular y de las películas, lo cual siempre está relacionado con enfermedades. Básicamente porque este tipo de fuentes tienen que ganar dinero y lo hacen con estrategias amarillistas. Si dijeran la verdad, no sería tan impactante. Así que queremos explicar por qué los virus son interesantes y atrayentes. El resultado de este curso será que más gente en el mundo aprecie y conozca lo que realmente está sucediendo. Además, podrán tomar decisiones sobre cuestiones de vacunación u otros asuntos relacionados con la salud que puedan surgir algún día. La forma en que enseñamos virología en este curso se basa en algunos principios generales de los virus que hemos observado en todos ellos y que se muestran aquí. En primer lugar, todos los virus tienen un genoma que está empaquetado dentro de una partícula. Una partícula es un dispositivo de protección que permite que el genoma viral se transmita de una célula a otra. Todos los virus de los que vamos a hablar son particulados. En segundo lugar, el genoma viral tiene toda la información para la producción de nuevas partículas virales. Y finalmente, estos genomas se pueden establecer y replicar en poblaciones hospederas. Esta es su intención. Realmente, todo esto es acerca del genoma viral. La capa que rodea el genoma es sólo un vehículo. El genoma contiene toda la información para replicarse y establecerse en las poblaciones, pero no puede hacerlo por sí mismo. Los virus son parásitos obligados. Sólo pueden funcionar en el interior de una célula huésped. En realidad, el parásito es el genoma viral porque la cápside de la partícula se pierde tan pronto como ésta entra en la célula. De esta forma, el genoma viral es un parásito que requiere a la célula. Y aún más fundamental, todos los virus tienen que hacer su propio RNA mensajero. Este es un requisito central en la replicación de todos los virus, ya que este RNA mensajero es el que será traducido por la célula. El virus no puede traducir proteínas a partir de RNA mensajero. La célula tiene que hacerlo todo el tiempo. Cada virus, sin importar qué tan diferente sea su genoma, tiene que producir su RNA mensajero. Y debido a que los virus son parásitos, su estudio no sólo nos enseña acerca de ellos, sino que también nos dan información sobre muchas células, incluso información acerca de los organismos que infectan. Muchos de los avances de la biología de estos últimos 40 años se han derivado del estudio de las infecciones virales. Estos estudios han identificado procesos que normalmente no ejecuta la célula huésped y que sólo se activan cuando se encuentra infectada por algún virus. Por esto, en este curso aprenderemos mucho de biología celular, cuando estemos estudiando a todos los virus. También aprenderemos sobre biología de organismos, acerca de las características específicas de diversos organismos que son infectados por un mismo tipo de virus. Para ayudarlos en este curso, es importante mencionarles que se tiene que evitar antropomorfizar a los virus. Los virus no hacen cosas, no tienen conciencia y por supuesto, ellos no quieren hacer nada. Todo lo que ocurre es consecuencia del ciclo infeccioso viral. Escuchen dos razones por las que no debemos antropomorfizar a los virus. Uno, porque es extraño decir y pensar que los virus emplean o presentan una estrategia determinada. Dos, porque antropomorfizarlos nos impide darnos cuenta de cómo funcionan. Como ya hemos escuchado, los virus producen un gran número de partículas y muchas de estas son mutantes. Cuando los virus se replican, se generan mutantes de todo tipo todo el tiempo. Así que aquí está su primera lección. Cuando ustedes lean un periódico o escuchen una noticia que indique que un virus ha mutado, esto está totalmente equivocado, porque siempre está mutando y mutará, porque todo el tiempo tratan de adaptarse a un entorno específico y no porque traten de enfermarnos. Los virus con las mutaciones que les confieran las mayores ventajas sobre un medio son los que permanecerán. Esto es básicamente la evolución darwiniana. Los virus son ejemplos perfectos de máquinas darwinianas. Durante su replicación se producen muchísimas mutantes en un tiempo realmente corto, más que cualquier otro organismo en el planeta. Algunas personas encuentran esta característica muy difícil de entender. Los seres humanos tomamos casi un año para crear un nuevo ser humano. La evolución es muy lenta, además de que somos organismos con genoma de DNA, así que no mutamos tan rápidamente. En cambio, entre los virus con genoma de RNA, los eventos de mutación se llevan a cabo muy rápidamente. Algunos producen nuevas generaciones de virus en lapsos de pocas horas, por lo que pueden producir cientos de mutantes y realizar una selección adaptativa en sólo una noche. Este concepto es muy importante y vamos a hablar de esto con más detalle en otra clase. Los virus, si tienen algún objetivo, es el de propagarse. No existirían si no tuvieran éxito en esta tarea. Matar al hospedero no es una buena estrategia para propagarse y como se verá en las clases siguientes, a menudo el efecto de una infección viral sobre el hospedero, la enfermedad, inclusive la muerte, es un efecto indirecto de los virus. Es realmente la respuesta del huésped. A menudo la respuesta inmunológica del hospedero es la que causa más daño que los propios virus. Por lo tanto, los virus evolucionan para llegar a un equilibrio, en donde se repliquen productivamente en su huésped, pero sin eliminarlo. Y por supuesto, los virus no deben replicarse de forma pasiva, porque entonces el hospedero los eliminaría. Por lo anterior, es que este equilibrio ha sido seleccionado a través de muchos años de evolución. Cuando finalicemos este curso, conocerán más acerca de las células debido a que todos los procesos virales nos enseñan el cómo es que las células del hospedero funcionan e interactúan entre sí. Entenderemos cómo los genomas virales almacenan y codifican la información. También que existen diferentes tipos de genomas virales, de RNA, de DNA, RNA de cadena sencilla, RNA de cadena doble, etcétera. También en este curso aprenderán cómo los virus causan enfermedades. Esto se denomina patogénesis. Además, cuando vean los noticieros, sabrán cuándo están diciendo tonterías, lo que generalmente sucede cuando hablan de virología. Esta es una impresión de pantalla del noticiero de CNN en 2009. En ese entonces, una nueva cepa pandémica de gripe había surgido, la influenza de origen porcino, H1N1. Algunos grupos científicos realizaron estudios de este virus en hurones. Estos animales son buenos modelos para el estudio de la gripe. Lo que encontraron estos grupos es que cuando infectaban a hurones con esta cepa de virus, el resultado era letal. La infección destruía los pulmones de los hurones y terminaba matándolos. Entonces, el noticiero presentó estos resultados como si este efecto fuera a suceder en los humanos, informando que esta cepa viral era distinta y que destruía los pulmones de las personas infectadas. Esta noticia era completamente errónea. Los hurones son un modelo animal y los resultados obtenidos en ellos no pueden extrapolarse a humanos. De hecho, después de un extenuante año de experimentos, descubrimos que esta cepa de influenza no era tan patogénica. En general, los noticieros tienden a ser muy amarillistas en las noticias referentes a la salud. Y lo que nos gustaría es que después de tomar este curso, ustedes fueran capaces de detectar este tipo de noticias erróneas y corregirlas. Hace muy poco, el 7 de enero de este año, 2012, una editorial del New York Times nos volvió totalmente locos. Publicó An Engineer Doomsday, que se puede traducir como Un Apocalipsis Diseñada. Este artículo hablaba acerca de algunos experimentos con el virus de la influenza que se habían realizado recientemente y que discutiremos más adelante. Estos experimentos fueron con el virus de la influenza aviar, que produce una gripe en aves, y nos preocupaba que el virus pudiera infectar a las personas en el laboratorio. Grupos de investigación en Holanda y en la Universidad de Wisconsin hicieron algunos experimentos en los que hicieron a este virus más transmisible entre hurones. No es posible hacer estos experimentos en las personas, por lo que lo hicieron en hurones como modelo animal. Lo que sucedió posteriormente fue que esta noticia se exageró, argumentando que esta cepa podría ser utilizada para bioterrorismo. El New York Times publicó un artículo en donde se decía que este era un virus terrible y que podría matar a decenas o a cientos de millones de personas si se escapaba de donde se encontraba confinado. No existe ninguna evidencia científica para decir que este virus pueda matar a decenas o a cientos de millones de personas. Por este tipo de escándalos mediáticos, los grupos de investigación no quieren publicar sus resultados. Es en este curso en donde queremos que en el futuro sean capaces de leer este tipo de publicaciones y argumentar por qué están mal. De hecho, una de las actividades finales sugeridas para este curso es ver la película Contagio y escribir tres cosas erróneas que están sucediendo en esta película. En este curso estudiaremos básicamente a los virus, a virus que infectan animales. Sin embargo, como mencionamos anteriormente, hay muchísimos más virus que infectan a todo tipo de células. Sin embargo, no podemos estudiarlos a todos. No disponemos del tiempo suficiente para hacerlo. Si quisiéramos hablar de todos estos virus, necesitaríamos otro curso. Empecemos a hablar de los comienzos de la virología. Tendremos toda una clase sobre la evolución más adelante, pero ahora solo quiero decirles la edad que creemos que tienen los virus. Sabemos que ya existían alrededor de la época en que los dinosaurios poblaban la Tierra, que es aproximadamente 250 millones de años atrás. ¿Cómo lo sabemos? Tenemos nuevas formas de secuenciar para hacer lo que llamamos un reloj molecular. Podemos secuenciar distintos tipos de virus de distintos tiempos y podemos analizar sus diferencias para calcular desde qué tiempos estos virus estaban presentes. Con base en estos análisis, podemos decir que algunos de los virus del herpes probablemente infectaron a los dinosaurios. ¿Pueden ustedes imaginarse a los dinosaurios con fiebre? También podemos analizar las secuencias integradas en nuestro genoma que corresponden a un virus. Los animales no solo tienen secuencias de retrovirus, sino también de otros virus. Si se comparan estas secuencias con las del genoma de especies cercanas, se puede rastrear cuándo se produjo la integración de estas secuencias virales. Algunas de ellas sucedieron hace millones de millones de años atrás. Han existido por mucho tiempo. Sospechamos que los virus probablemente fueron las primeras entidades que se desarrollaron en la Tierra hace muchos años, antes de la generación de la vida celular. Existen registros históricos muy antiguos que sugieren que las enfermedades virales se presentaron desde 700 años antes de Cristo. Este jarrón tiene escrito, aquí este rebelde, el rabioso Héctor, lleva la carga. Cita de la Iliada de Homero y que probablemente se refiere a la enfermedad causada por el virus de la rabia. La siguiente imagen es una talla egipcia que data del 1580 hasta 1350 a.C. En ella se muestra a un sacerdote joven con una pierna que se observa más pequeña que la otra. Fenotipo que se conoce es causado por la poliomelitis. Esto podría ser uno de los primeros casos de polio en la historia, pero de nuevo no podemos estar seguros. Es muy difícil conseguir virus de este tipo de materiales. Se pueden rescatar bacterias en ejemplares muy viejos, pero aún no se han podido rescatar virus. Ya desde el siglo XI, gente de pueblos pequeños practicaba la prevención de las infecciones virales, sin saber siquiera que existían los virus en ese entonces, es decir, el agente etiológico de estas enfermedades era completamente desconocido. Hubo personas que se enfermaron y otras, muy inteligentemente, observaron que el que sobrevivió a las enfermedades nunca se enfermó de esa misma forma de nuevo. La viruela fue uno de los grandes asesinos en aquel entonces y la gente de China observó que los sobrevivientes de la viruela fueron resistentes a las infecciones posteriores por viruela. Es entonces cuando comienzan a practicar lo que ellos llamaban la variolización, en donde se inoculaba a individuos sanos con fluidos obtenidos de las vesículas eructivas de las personas levemente enfermas. Esta fue la primera forma de vacunación. Por supuesto, el problema fue que una gran cantidad de personas perdieron la vida, ya que se utilizaba como inmunizante el mismo virus causante de la enfermedad. Esta práctica se llevó a cabo durante mucho tiempo. La señora que se observa en la imagen es Lady Montagu, quien inició la variolización en el Reino Unido. Su marido fue embajador de Turquía, donde practicaban la variolización. Incluso en las antiguas colonias de Estados Unidos, Adams-John se hizo famoso al aplicar esta práctica en sus hijos para protegerlos contra la infección. Fue hasta 1790 cuando Edward Jenner cambió este panorama. En lugar de utilizar un virus virulento para inocular en personas, él hizo la observación de que las personas que ordeñaban a las vacas se contagiaban de viruela vacuna, puesto que tenían vesículas eructivas en las manos. Lo interesante fue que nunca se enfermaban de viruela, por lo que concluyó, cualquiera que sea el agente etiológico debe ser similar a aquel que infecta a las personas. Fue entonces cuando decidió utilizar viruela vacuna para inmunizar a un niño, probando y estableciendo la vacunación. Si creen que el movimiento contra la vacunación es nuevo, aquí les mostramos una imagen de los tiempos de Jenner a finales de 1790. Él comenzó a inmunizar a las personas contra la viruela con la viruela derivada de las vacas y de inmediato la gente opinó que esto no traería nada bueno, argumentando que iban a crecer partes de vaca en los diferentes lugares del cuerpo en donde Jenner aplicara la vacuna. Para preparar el terreno en el descubrimiento de los primeros virus, vamos a hablar de cómo era la microbiología en tiempos antiguos, porque como todos ustedes saben, la virología es un campo de la microbiología. Comencemos con Anton Van Lenguehu. Él era un holandés fabricante de lentes en los años 1600 y fue quien construyó el primer microscopio. Este lo pueden observar en la diapositiva. Fue la primera persona en ver cosas muy pequeñas, en todo tipo de muestras. En esos tiempos nadie sabía que esas cosas existieran, sólo estaban conscientes de lo que podían ver con sus propios ojos, las personas, plantas, insectos, etcétera. Pero él estableció que había microorganismos en el agua y en todo tipo de líquidos, incluso en nuestro cuerpo. Esta fue la primera vez que se comprobó que había muchas otras cosas además de lo que se podía ver a simple vista. Luis Pasteur continuó más tarde en 1800. Fue él quien dijo que los microorganismos no se originaban de manera espontánea, sino que estos se multiplican y son seres vivos. Se presentó un gran debate entre él y sus opositores, partidarios de la generación espontánea. Sus hermosos experimentos consistieron en hervir un caldo nutritivo en un matraz cuello de cisne que se observa en la diapositiva. Este matraz evitaba el crecimiento de bacterias, a menos que el caldo se inoculara con ellas. Lo anterior se debe a que el cuello del matraz se curva de tal manera que las bacterias presentes en el aire no pueden entrar. Entonces concluyó, los microorganismos viven y se multiplican, no existe la generación espontánea. Por último, Robert Koch fue el primero en establecer la teoría de los gérmenes y la enfermedad. Él estableció una serie de requisitos para demostrar que existen microorganismos capaces de causar una enfermedad que se conocen como los postulados de Koch. Aquí es donde estábamos, a finales del siglo XVIII. Teníamos el conocimiento de las bacterias, pero todavía no el de los virus. Comenzamos nuestro viaje viral con la enfermedad del tabaco. Como saben, el ser humano ha cultivado el tabaco desde hace mucho tiempo y desde entonces la planta ha tenido una enfermedad llamada la enfermedad del mosaico de tabaco. A finales de 1800, mucha gente estaba tratando de averiguar lo que causaba esta enfermedad, dada sus consecuencias económicas. Se destruían las hojas y por lo tanto no se podía vender. Varios científicos en Europa estaban trabajando en esto, secaban hojas de tabaco y hacían extractos de la misma. Posteriormente trataban de transmitir la enfermedad a otra planta exponiéndolas al extracto. En ensayos independientes a finales de 1800, Ivanovski en Rusia y Beyerin en Holanda decidieron utilizar filtros de porcelana con poros muy pequeños que excluían a las bacterias. El trabajo de Koch y de Pasteur ya había demostrado que era posible separar bacterias con este tipo de aparatos, ya que al poner un extracto y pasarlo a través de estos filtros, lo filtrado se encontraba libre de bacterias y en la parte superior se encontraban todas las bacterias adheridas al filtro. Con hojas que tenían la enfermedad del mosaico del tabaco, prepararon un extracto que pasaron a través de este filtro de porcelana y la sorpresa para ellos fue que lo que causaba la enfermedad en plantas sanas era aquello que había pasado a través del filtro. Concluyeron que se trataba de un organismo muy pequeño que nunca había sido descrito, mucho más pequeño que las bacterias ya que pasaba por el filtro. También encontraron que si incubaban el filtrado, éste era incapaz de crecer por sí solo. Deducieron entonces que se trataba de un nuevo agente, realmente pequeño e incapaz de crecer por sí mismo, a menos de que se pusiera en contacto con un nuevo huésped, además de ser claramente distinto a las bacterias. Aquellos fueron los primeros descubrimientos de virología a finales de 1800. El primer virus animal fue descubierto en 1898 y fue el virus que causaba la fiebre actosa en el ganado bovino. Esta infección producía lesiones hiperhémico-hemorrágicas en la mucosa bucal, las pezuñas y en los músculos de las vacas con desarrollo de erosiones y ulceraciones. Esta enfermedad ocasionaba colosales pérdidas de producción. En todos los casos, la definición de virus consistía en que eran agentes muy pequeños, puesto que pasaban a través de filtros que impedían el paso de bacterias y que solo se replicaban en su huésped. En ese momento se mejoraron los filtros y el tamaño de la exclusión fue de aproximadamente 0.2 micras, alrededor de una millonésima parte de un metro. Así que, por muchos años, esta fue la definición de un virus. Estos son algunos de los descubrimientos en virología que exponemos con la intención de mostrar una perspectiva histórica sobre alguno de los virus de los que hablaremos hoy. Los primeros virus que infectaban a humanos fueron descubiertos en 1900 y fueron el virus que ocasionaba la fiebre amarilla, el virus de la rabia, el virus de la viruela, el virus de la leucemia de pollo, que fue el primer virus causante de cáncer descubierto y el virus de polio en 1908. En 1911 se descubrió otro virus causante de cáncer, el virus del sarcoma de Rowe. Este virus causa tumores sólidos y vamos a hablar mucho de él en este curso. Los bacteriófagos, que son virus que infectan a bacterias, fueron descubiertos en 1915 y el virus de la influenza fue descubierto recientemente, en 1933. El nombre de virus se deriva del latín que significa toxina o veneno. Los primeros investigadores que los descubrieron no estaban realmente seguros de lo que eran, no sabían qué tipo de entidad eran, por lo que los clasificaron como una toxina o un veneno, a pesar de ser objetos particulados. En este curso vamos a hablar de virus, pero también usaremos el término virión, que significa algo muy específico. Este término corresponde a la partícula infecciosa. Un virión es una partícula completa de virus y además es infecciosa. La razón por la que hacemos este tipo de distinción es porque se pueden producir muchas partículas de virus, pero por varias razones no todas son infecciosas y por lo tanto no son viriones. En 1930, cuando se desarrolló el microscopio electrónico, se logró ver por primera vez cómo son los virus y fue sorprendente la diversidad y la belleza que compartían distintos virus. En la diapositiva podemos observar algunos ejemplos de ellos. En la imagen podemos ver a un bacteriófago. Este es de los llamados fagos T que infectan a las bacterias y tienen una estructura sorprendente parecida a la de una máquina de inyección de DNA. Este otro virus es el del mosaico del tabaco, visto por primera vez en 1930 y fue de los primeros descubrimientos de virus. Aquí tenemos a un primo del virus de la rabia, se llama BSV y ocasiona úlceras en las vacas. Generalmente a los investigadores no les gusta trabajar con el virus de la rabia, ya que es muy peligroso, por lo que trabajan con BSV, que es un pariente muy cercano. Y por último tenemos a rotavirus, que es un virus recientemente descubierto y que causa gastroenteritis agudas en niños menores de 2 años. Actualmente sabemos muchos más detalles acerca de los virus desde su descubrimiento hace unos 100 años. Conocemos las estructuras tridimensionales de muchos virus, por ejemplo el presentado en la diapositiva. Este es un modelo tridimensional de la estructura de poliovirus. Estos son modelos en los que se representan las coordenadas X, Y y Z de cada átomo que compone a la partícula. Se utiliza un equipo computacional para construir el modelo. Aquí les presentamos dos resoluciones diferentes y pueden observar cómo la superficie de la partícula no es lisa, tiene distintas formas y texturas. Estas tienen una función biológica. Incluso sabemos la fórmula química para poliovirus. Esto en base a la secuencia de su genoma, con la que se puede determinar la cantidad de carbono, hidrógeno, nitrógeno de sus aminoácidos. Entonces, ¿qué es un virus? Tenemos una serie de definiciones. Primero, son realmente pequeños. Recuerden que inicialmente se definió que podían atravesar filtros de 0.2 micrones, pero esta observación no es suficiente, como veremos en unos minutos. Segundo, son parásitos, lo que simplemente significa que se benefician a expensas de otro organismo. Esto basado en que los virus tienen que estar dentro de una célula hospedera para poder multiplicarse. Y tercero, no creemos que los virus sean seres vivos, pero esto es en realidad un debate en curso. Sin embargo, nosotros los hemos categorizado en la parte no viva. Mucha gente piensa que los virus están vivos, pero nosotros creemos que son solo productos químicos, entidades de proteína organizada. Una partícula de virus por sí solo no puede hacer nada. Lo pone sobre una mesa y mientras se mantenga estructuralmente estable, no puede hacer nada a menos que lo pongan en una célula. Ahora, una vez que infectan a una célula, se puede decir que las células infectadas por el virus viven, y eso es correcto, pero la partícula del virus en sí no lo es. Los virus siempre necesitan una célula huésped. Este es un concepto muy importante. Todos los virus necesitan del huésped para multiplicarse y no son capaces de hacer nada fuera de su hospedero. En el sitio web This Week in Virology, recomendado al inicio de la clase y coordinado por el doctor Racaniello, pueden responder a la pregunta, ¿los virus están vivos? Esta encuesta es con objetivo de evaluar la posición de los estudiantes que llevan este curso respecto a este interesante debate. Los invitamos a formar parte de la encuesta. Los virus son muy pequeños. Este es uno de sus principales atributos. Hablemos entonces de ello. En la diapositiva, en la parte inferior izquierda, se representa a una bacteria E. coli, e infectando a esta E. coli, un fago. Esta es una ampliación de 100,000 veces el tamaño real. El virus del mosaico del tabaco, TMB, se observa también en la diapositiva y es más pequeño que una E. coli. En la parte superior, se puede ver representado al virus que ocasiona el SIDA, el VIH. Este es un virus relativamente grande, como pueden observar. Todo lo que está en el panel pequeño continuo al virus del SIDA se magnifica en la derecha de la diapositiva. Hay un átomo de carbono, apenas se puede ver. También está un ribosoma y un virus de polio. Este último es del tamaño de un ribosoma celular. Todos estos componentes están aumentados millones de veces. Esta es otra forma de ilustrar las dimensiones de un virus. Esta es una célula eucariota con su núcleo y toda su variedad de organelos, membranas dentro y fuera de ella. A su lado derecho hay dos tipos diferentes de virus. El virus del herpes, que es el grande, y poliovirus, el más pequeño. Ampliando la imagen, se puede ver que el virus de polio es aproximadamente del mismo tamaño de los ribosomas, aproximadamente unos 30 nanómetros de diámetro. El virus del herpes es alrededor de 10 veces más grande que los ribosomas. Podemos ver que los virus, respecto a las células, son muy pequeños. Y la vieja pregunta, ¿cuántos virus caben en la cabeza de un alfiler? Depende obviamente de qué virus estemos hablando. Los más pequeños son de aproximadamente 20 nanómetros, mientras que los más grandes son de 750 nanómetros. En la diapositiva se observa la cabeza de un alfiler, que es de aproximadamente 2.000 micrones de diámetro, mucho mayor que los 0.2 micrones de los filtros usados para la definición de virus. Encima de la cabeza del alfiler está una partícula de polvo, fácilmente visible, y también hay un cabello que la cruza. Además de esto, hay una colección de cosas que no podemos observar. Un par de glóbulos rojos, una levadura, una bacteria y un virus que se logra ver a duras penas. El dato interesante es el siguiente. Podemos poner 500 millones de rinovirus en la cabeza de un alfiler. Siempre que estornudamos, despedimos miles de millones de partículas de rinovirus, que potencialmente podrían infectar a miles de personas. Sin embargo, la mayoría de estas partículas, al ser despedidas al aire, se inactivan. Hace unos años se descubrió un virus muy distinto y que cambió el concepto que se tenía de virus. Este virus es enorme y, de hecho, se pueden ver bajo un simple microscopio de luz. Esta es una foto de la célula infectada con estos virus, llamados mimivirus, y son las manchas oscuras que se observan dentro de la célula. Esta imagen es una micrografía electrónica, pero como decíamos, esto también se puede ver por microscopía de luz visible debido al gran tamaño de este virus. En esta diapositiva se muestra una imagen de un mimivirus y su anfitrión en la naturaleza, una amiba. Es ahí en donde fue descubierto, en una torre de agua francesa que estaba contaminada con amibas. En un inicio pensaron que estos virus eran bacterias, puesto que eran realmente grandes. Tienen una cápside de aproximadamente 400 nanómetros de diámetro y, además, presentan a su alrededor unas fibrillas que lo hacen tener un total de 700 nanómetros de diámetro. Claramente, esta partícula no va a pasar por un filtro de 0.2 micrones. Primera observación y definición de un virus años atrás, como ya explicamos anteriormente. Estos son virus grandes y hay muchos otros que hemos descubierto que tienen DNA en sus genomas y se encuentran entre los más grandes que conocemos. Este mimivirus en particular tiene un genoma de DNA compuesto de 1.3 millones de pares de bases. Increíblemente, este genoma es más grande que el de algunas bacterias. Además, se sabe que estos genomas codifican para una cantidad increíble de lo que pensábamos eran solamente proteínas celulares, como la tRNA sintetasa, grupos de enzimas para el metabolismo de lípidos y azúcares. Ningún otro virus codifica ese tipo de enzimas. Estos virus no pueden traducir sus RNAs mensajeros, ya que no tienen la maquinaria de traducción completa. Es por eso que necesitan la maquinaria de la célula. Tal vez hay algo en la evolución que nos dé pistas acerca del origen de estos virus. Retomaremos este tema en clases posteriores. Por ahora, queremos que entiendan que la definición establecida anteriormente de .2 micras ya no puede seguir aplicándose en la definición de virus. Los virus pueden tener un genoma, ya sea de DNA o de RNA. Este genoma se introduce en una célula huésped y dirige la síntesis de los componentes requeridos para la producción de nuevos virus. Los componentes virales son ensamblados para formar nuevas partículas virales. Estas partículas, como dijimos antes, ayudan al genoma viral para llegar a otra célula u otro organismo. Una vez dentro de una nueva célula hospedera, los virus se desensamblan e inician un nuevo ciclo replicativo. Como hemos dicho antes, en el estudio de los virus se aprende acerca de la célula debido a que el virus entra a ella y utiliza muchos procesos celulares para realizar eficientemente su ciclo replicativo. Toda la energía que los virus requieren para todas estas actividades proviene de las células. Por ejemplo, los virus tienen que ser transportados dentro de la célula. Algunos de ellos necesitan ser llevados hasta el núcleo celular. También, una vez que los virus están ensamblados, necesitan ser transportados al exterior celular. Para estas actividades, los virus utilizan vías celulares de transporte que implican varios grupos de proteínas, entre ellas el citoesqueleto. Muchas veces, para que ese transporte se lleve a cabo, se necesitan modificaciones de proteínas que son realizadas por la célula. Este es sólo un ejemplo del por qué los virus dependen de la célula para todos sus procesos. Un punto importante que queremos que entiendan es la idea de cómo los virus se multiplican. Si tomamos una bacteria e inoculamos un cultivo con una sola, sabemos que después de un cierto tiempo, la bacteria se divide en dos y luego obtendremos cuatro y ocho y dieciséis, así sucesivamente. Esto se denomina fisión binaria. Cuando los virus fueron descubiertos, muchos pensaron que así era como se multiplicaban, pero no es lo que sucede. Resulta que los virus no se multiplican por visión binaria. Cuando un virus infecta a una célula, éste dirige la producción de sus componentes virales, que posteriormente se ensamblan en muchos virus nuevos y no solamente en dos. La estrategia de replicación viral es hacer muchas piezas y ensamblar el producto final. Vamos a aprender más de la replicación viral en las siguientes clases, pero por ahora solamente es necesario saber que los virus no se replican por fisión binaria, sino por estrategias alternas. Los virus se clasifican de una forma muy concreta. Vamos a ver muchos de estos nombres durante todo el curso, así que esto es para que puedan familiarizarse con lo que estamos estudiando. Utilizamos un sistema jerárquico de clasificación muy clásica que se utiliza para los seres vivos. Filum, reino y clase. Los virus están clasificados también en órdenes, familias, géneros y especies. Así, pongamos el ejemplo de rotavirus. Pertenece a la familia Reoviridae, es del género rotavirus y de especie tiene a rotavirus A, B, C, D, E, F y G. ¿Cómo se clasifican los virus? Es una pregunta muy interesante. Una serie de criterios se han utilizado para caracterizar virus que están presentes en todas formas y tamaños, como podemos observar en la diapositiva. Algunos de estos criterios de clasificación son naturaleza y polaridad del material genético, la simetría de sus cápsides, la presencia o no de una envoltura lipídica y por último, las dimensiones de una partícula viral también han servido para clasificar a los virus. Algunas de ellas, como podemos observar, son realmente pequeñas. Por otro lado, los mimivirus son enormes. El trabajo de clasificación de virus se realiza por un comité llamado ICTB y tienen un sitio web que se puede observar en la diapositiva. Hasta el momento, se han clasificado más de 40.000 virus en 6 órdenes, 87 familias, 349 géneros y 2.284 especies. Pero esto es nada. Como discutimos anteriormente, en una cucharada de mar hay tanta cantidad y variedad de virus, y la mayoría de ellos son nuevos, que esta clasificación sigue siendo todavía muy elemental. Déjenos darles dos ejemplos de lo que podemos hacer en aras del descubrimiento de nuevos virus. En años recientes, las últimas tecnologías de secuenciación se han ido perfeccionando. Podemos ahora secuenciar a bajos costos y con altas eficiencias. Entonces, lo que la comunidad científica está haciendo actualmente es tomar muestras de ambientes inhóspitos, secuenciar todos los ácidos nucleicos presentes en estas muestras y con ayuda de herramientas bioinformáticas, armar y definir qué son esas secuencias y ver qué organismos coexisten en esos nichos ecológicos. Estos estudios se conocen como análisis metagenómicos. De hecho, la virología está en una transición muy importante. Está evolucionando de ser una disciplina en la que se efectuaban experimentos individuales en el laboratorio con intención de identificar un virus, a ser actualmente una disciplina renovada en donde los bioinformáticos se sientan frente a su computadora y analizan miles de secuencias en busca de virus. En la diapositiva mostramos un ejemplo de un estudio metagenómico que se realizó en el lago Limnopolar de la Antártida. Este es un lago de agua dulce y se encuentra congelado la mayor parte del año. Sin embargo, en la primavera se descongela un poco y se genera agua fresca en el lago. Los individuos que se observan en la imagen hicieron un agujero en el hielo. Tomaron muestras de agua fresca que posteriormente llevaron al laboratorio para su secuenciación con intención de identificar qué tipos de virus se encontraban presentes en este ambiente. Esta información fue muy interesante considerando que el lago se encuentra congelado la mayor parte del tiempo, por lo tanto tiene una población microbiana muy limitada. En este estudio encontraron 10.000 nuevas especies de virus pertenecientes a 12 familias, es decir, una diversidad sorprendente, considerando que la muestra fue tomada de un solo lago, localizado en una zona restringida. Actualmente, este tipo de estudios metagenómicos se están realizando constantemente. Otro estudio muy interesante fue uno en el que se analizaron los virus presentes en aguas residuales, este grupo de trabajo tomó muestras de tres diferentes plantas de tratamiento de aguas residuales, una en Pittsburgh, una en Barcelona y una en Abu Dhabi. Tomaron 10 litros de aguas residuales y purificaron los viriones contenidos en estas muestras. Extrajeron el DNA y obtuvieron la información de la secuencia contenida en esos viriones mediante pirosecuenciación, que es una forma especial de obtener secuencias en un tiempo muy corto. Además, observaron en el microscopio electrónico estas mismas muestras y, como se observa en la imagen, identificaron varias partículas virales presentes en estas aguas residuales. Encontraron bacteriófagos, virus que nos infectan a nosotros, a plantas y a insectos, por mencionar algunos. Y cuando analizaron las secuencias obtenidas por pirosecuenciación, resultados representados en la gráfica de la derecha, la gran mayoría, más de 596.146 secuencias individuales, eran desconocidas. Había virus totalmente nuevos, es decir, que no tenían semejanza con ninguno otro antes descrito. Encontraron también secuencias correspondientes a bacterias, hongos, humanos y también identificaron 8.000 virus ya conocidos y 37.000 virus bacterianos. Todo esto fue encontrado en aguas residuales. Las aguas residuales consisten de material de desecho humano, ese que pasa a través de nuestro tracto intestinal. Los virus encontrados en este estudio metagenómico provienen de nosotros. Esta es una nueva área de la virología. Cada vez más frecuentemente, los investigadores realizan este tipo de análisis en nichos ecológicos muy distintos. Cualquier cosa que podamos pensar es interesante de analizar. Es válido. Desde un análisis de puertas de edificios, análisis de las ratas que viven en los subterráneos, cualquier cosa es interesante para descubrir qué virus habita ahí y por ende nos rodea. La pregunta clave que analizaremos en las próximas clases es ¿qué es el genoma viral? Fue hasta 1950 cuando se reconoció que el ácido nucleico presente en las partículas virales, que puede ser DNA o RNA, era realmente la información genética del virus. Recordemos que en la década de 1940 se había demostrado que el DNA era parte de la información genética de las bacterias. Entonces había un debate acerca de si la información genética estaba contenida en las proteínas o en el DNA. Por otro lado, para los virus, esto no había sido todavía definido, sino hasta 1950. Hoy en día esto parece elemental, pero en aquel entonces encontrar que el DNA viral era en realidad la información genética, inició el desarrollo de la biología molecular. Vamos a mostrarles ahora el experimento que se utilizó para definir que los ácidos nucleicos contenidos en el virión eran en realidad su material genético. Este fue un experimento muy famoso en el que se utilizó una licuadora y fue realizado por Alfred Hershey y Martha Chase en 1952. Ellos usaron bacteriófagos y bacterias infectadas con estos. Lo que ellos hicieron fue marcar radioactivamente las proteínas o el DNA del bacteriófago, ya sea con azufre 35 o con fósforo 32, respectivamente. Y se preguntaron, ¿dónde van a parar estos componentes marcados radioactivamente? En la diapositiva vemos en la parte superior el experimento donde marcan solamente a la proteína del fago y en la parte inferior donde marcan solamente el DNA del fago. Una vez marcados, estos fagos se utilizaron para infectar bacterias por un lapso de 5 minutos. Posteriormente, separaron al fago de la bacteria y se preguntaron, ¿en dónde quedó la radioactividad? Observaron que cuando utilizaron fagos con proteínas marcadas, la radioactividad nunca se asoció con la célula hospedera. En contraste, en aquellos fagos marcados radioactivamente en su DNA, la radioactividad fue detectada preferencialmente en la bacteria hospedera. Observaron que el DNA del fago se introdujo en las bacterias y que además la siguiente generación de fagos tenía también presente marca radioactiva en su DNA. Con este experimento comprobaron que el DNA contenido en los fagos es el que se introduce a la bacteria hospedera y es el que dirige la síntesis de nuevas generaciones de fagos. Esto sucedió en 1952. Al año siguiente, la estructura del DNA fue resuelta por Watson y Crick, con una gran ayuda de Rosalind Franklin. Este es el descubrimiento que marca el nacimiento de la biología molecular. Cuando hablemos de todos los distintos tipos de virus va a ser muy confuso, puesto que hay una gran cantidad de ellos. Sin embargo, existen hechos claves que harán nuestra vida más fácil en este curso. El primero es que todos los genomas virales deben ser transcritos a RNA mensajero para así poder ser traducidos por los ribosomas de la célula hospedera. Mantengamos al RNA mensajero en el centro de cualquier tipo de replicación de genoma. De esta forma, será mucho más fácil entender todos los tipos de genomas virales. Hay una gran cantidad de virus diferentes que tienen distintas estrategias de replicación, pero todos ellos tienen que hacer RNA mensajero. Este razonamiento fue utilizado por David Baltimore, premio Nobel por el descubrimiento de una enzima muy importante en los virus tumorales, la transcriptasa reversa. Baltimore utilizó la importancia del RNA mensajero para organizar todos los distintos tipos de genoma viral en un sistema que unifica la variabilidad de genomas virales existentes. Él decidió poner RNA mensajero en el centro del esquema, como se observa en y organizó los distintos tipos de genomas virales a su alrededor. Podemos observar que existen virus con genoma de DNA, de doble cadena, de cadena sencilla, de RNA, etcétera, y él propuso que todos ellos requieren producir RNA mensajero, localizado en el centro del esquema. Es muy importante que esto quede muy claro para diferenciar los distintos tipos de ácidos nucleicos, utilizamos distintos colores y nomenclaturas. Para el caso del RNA definimos cadena positiva y cadena negativa, ejemplificadas en el esquema como verde y café, respectivamente. El RNA mensajero es ejemplificado como el RNA de cadena positiva y su complementaria como cadena negativa. La cadena positiva es la que puede ser traducida, solamente ella. Si pensamos que todos los genomas virales tienen que llegar al RNA mensajero, al nombrar algún tipo de genoma sabrán muy fácilmente cómo llegar ahí, gracias al esquema de Baltimore. Por ejemplo, si el genoma es de DNA de doble cadena es sólo un paso para llegar al RNA mensajero, porque existen enzimas que pueden utilizar el DNA de doble cadena como templado para hacer RNA mensajero. Si tenemos un virus con RNA de cadena positiva, el primer paso es hacer una cadena complementaria, es decir, RNA de cadena negativa, porque el RNA de cadena positiva no puede ser copiado por sí mismo para producir RNA mensajero. Hay también un tipo particular de virus, el virus de la hepatitis C, que tiene un genoma de DNA de doble cadena. Sin embargo, tiene huecos en él y las enzimas que producen RNA mensajero no pueden manejar estos huecos. Así que el virus necesita primero producir DNA de doble cadena y finalmente hacer RNA mensajero y así sucesivamente. En esta diapositiva se aprecian los siete tipos diferentes de genoma viral. DNA doble cadena, DNA doble cadena con huecos, DNA cadena sencilla, RNA doble cadena, RNA cadena sencilla, polaridad positiva, RNA cadena sencilla, polaridad negativa y por último un genoma muy inusual. Tenemos un virus de RNA de cadena sencilla positiva que no se traduce y para llegar a producir RNA mensajero utiliza como intermediario DNA complementario a esta hebra, como podemos observar en el esquema. Este tipo de genoma pertenece al grupo 6. Esta es una estrategia muy problemática porque para todos los demás la estrategia para llegar al RNA mensajero tiene un poco más de lógica. Este es el esquema de Baltimore que organizó todo un mundo de diferentes genomas virales. La próxima clase vamos a empezar a aprender más de cada uno de estos genomas y a comprender cómo es que se replican.